¡Ay! Quiero llamar a la Viviana. Quiero saber si hemos quedado seleccionados. No, tía. Ella dijo que nos llamaría. ¡Por Dios! Me mata la incertidumbre. Necesito saber si voy a aparecer en la pantalla grande. Yo estoy seguro que me van a llamar. Oye, compadre, ¿cuántos billetes estábamos hablando? La tere dijo 50 mil dólares, compadre. Yo he escuchado que el cine peruano está creciendo, así que deben estar pagando muy bien. ¿No? ¿De verdad? ¡Charo! ¡Charo, ¿por qué no te animas a hacer el casting? Ah, no, no, yo jamás me voy a empezar a hacer ese casting. No, 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 por favor, por favor, que ella no lo haga, porque no va a pasar ese casting, no. No, no, es muy fingida, no tiene naturalidad. Es que tampoco estoy interesada, reina, sobre todo sabiendo de qué se trata esa película. Espero que ustedes tampoco. Bueno, si está basada en nosotros... ¿Más billetes para nosotros? Pero exacto, porque ya nosotros, ya no solo somos actores, somos fuentes de inspiración. Por supuesto, no seremos famosos solamente por actuar, sino también por nuestras historias. ¿Ustedes no se dan cuenta que lo único que quiere esta Viviana es burlarse? ¡Sí! ¿Cómo que ahí? ¿No tienen dignidad? Por supuesto que tenemos dignidad, hijita, pero no se van a burlar de nosotros tan fácilmente. Ah, bueno, qué bueno saberlo, papá. Eso les va a costar plata. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Por Dios, que no todo es dinero en esta vida! ¡Hija, hay que poner las cosas en la balanza! Que se burlen de nosotros. Bueno, no es muy grave, pero hay que tener correa. Claro, si es un buen billete que se burlen, nomás. No puedo creerlo, encima quiere hacer su película en esta casa. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Lo único que les importa es el dinero, ¿no? ¡Ay, Fiji! ¿A cuándo no? Así no se la digna la vacía. ¡Ay, por Dios, Charo! ¡Míralo por el lado amable! Sí, no puedo creer que el dinero y la fama nos siguen de esa manera. Puedo creerlo. ¡En el cine! ¿Puedes creerlo? Ahora resulta que esta Viviana quiere venir a hacer una película sobre nosotros solo para burlarse. Y por supuesto, en esta casa a nadie le importa porque lo único que quieren es volverse famosos y ganar dinero. Mamá, ya, 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 ya. No entiendo para qué te molestas. Ya sabes cómo son. Bueno, si eso pasa, hijita, porque encima quieren filmar la película aquí. Yo me voy a hacer humo, ¿ah? Ya verán quién es cocina. Ay, ya se fregó todo. Charo no me va a dejar usar a su familia. No me va a dejar rodar la película en su casa. No me va a dejar usar su historia. Me va a demandar. Me va a denunciar. Mi amor, creo que te estás precipitando. En este momento seguramente ya habló con toda su familia y no voy a poder usar a nadie. A nadie en mi película. No sé qué voy a hacer. Mi amor, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Sí. ¿Pasa algo? ¡Ya va! No, ¿qué voy a hacer? No puede ser. Si la duermo... Buenas tardes. Don Alejo, ¿cómo está? ¿Hablo con Charo? Sí, ya estoy enterado de todo. Ay, don Alejo, mire, yo no le expliqué antes porque no quería condicionarlos para el casting, ¿no? Sí, pero lo que me comentó mi hija es muy serio. Sí, sí, yo sé. Sí. Sí, lo que quiere hacer Viviana es una película muy interesante. Sí. Para nada sería una burla. No. Ni algo por el estilo. No, jamás. Claro, pero va a utilizar nuestras historias, nuestra casa, hasta quizá nuestros rostros, ¿no? Sí, sí, sí. Probable, sí. Es verdad que los vamos a exponer bastante. Sí. Sí. Pero bueno, igual los podemos recompensar. Claro. Dinero. Todo lo arreglan con dinero. Don Alejo, por favor, no quería ofenderlo, disculpe, pero no veo otra manera... Está bien. Hablemos de cifras. Ya, vamos a sumar entonces los servicios que nosotros les vamos a prestar y les hago un precio paquete. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí, 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 me parece razonable. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿sí? Sí, claro. Por la locación, es decir, por la casa. Claro. Y como representante artístico, cada actor y cada actriz va a cobrar esta cantidad y esta suma también es por los derechos de autor. ¿Derechos de autor? Claro, pues no van a ser una película sobre nuestras vidas. Sí, pero el guión lo escribí yo. Pero inspirado en nosotros, así que nos corresponde los derechos, ¿sí? Bien. Bueno, déjeme ver entonces cuál es el presupuesto. Pero esto es una millonada. Es un precio justo. Le estoy rebajando bastante. Sí, pero don Alejo, nosotros no podemos pagar esto. Está bien, está bien. Ya, esta es mi última oferta. ¿La toman o la dejan? Dios. Es un montón de plato. No nos quedaba de otra. Bueno, está bien, pero ni un sol más. Ah, qué maravilla hacer negocios con ustedes. De verdad, cualquier cosa que necesiten, conmigo, ¿eh? Sí. Tardes. Tardes. Pero ese hombre es un usurero. Te escuché. Dios. Ya sé que es un montón de plata, pero lo podemos pagar con el premio. Además, tiene razón, sin los González no podríamos hacer ninguna película. Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pagar nomás. No está bien, no está bien, pero ni un sol más. Ni un sol más. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Escuché que están haciendo un casting para una película. Ah, sí. Ay, yo quiero. Por favor, háganme. 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 Sí, eso, eso acabo de decir. Este, lo que pasa es que estamos como apuraditos con el tiempo. Ay, se los ruego, por favor, es mi sueño. Yo estuvo bien bonito. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero la verdad, yo estoy muy apurada. Sí, justo él me va a jalar porque tengo que hacer unos trámites. Ay, pero un talento como el mío es más importante que cualquier trámite. De repente están delante de un gran descubrimiento artístico. Pero lo podríamos hacer después también, ¿no es cierto? No, no. Es que no tengo tiempo. Tengo que hacer muchas cosas. Ah, ¿estás ocupada? Sí. Ay, me muero. Ya, ya. Está bien, está bien. Este, sí, faltan algunos personajes, ¿no? Para completar los Maldini, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Maldini? Ah, sí, la película es sobre los González y los Maldini. Sí. ¿Qué te parece si haces el casting para Fernanda? Claro. Me sale igualito. ¿Ah, sí? Un ratito. Voy por mi mensuario. Ok. Qué gracioso que es, ¿no? Muy gracioso, sí. Bueno, parece que tú vas a... Sí, yo tengo que trabajar. Yo tengo que irme, ¿sí? Gracias, nos vemos después, ¿ya? Sí, en un rato. Ok. Ay, la vida de la simiasta. Y si que embargo estoy aquí, porque me haces muy feliz. Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Un vestuario limpiecito. Giro, no sabes, voy a ser famosa haciendo de la señorita Fernanda. Fernanda, no te entiendo. Ay, después aplico. Pero, Giro, de pequeño, también queriendo ser famoso. Queriendo ser como Bruce Lee. Ahora que lo pienso, ¿tú también podrías hacer casting para un personaje? A, E, O, A, X. A, E, O, A, X. ¿Ya? ¡Listo! ¡Ahora, monga! ¡Ahora, monga! ¡Ahora, monga! ¡Qué belleza! ¡Gracias por ver!